Son varios los casos denunciados por los habitantes de La Victoria por ataques a sus mascotas, a las que buscan envenenar con comida. Es lamentable esto que está ocurriendo, realmente me parece, o sea, no sé, no encuentro ni siquiera la palabra de decir, porque ni entre los mismos animales se hacen esas cosas para hacérselas nosotros a ellos, que son pues animalitos indefensos, inocentes, que no saben como esa crueldad de los seres humanos. Que nos parece cruel que hagan eso con los animalitos, entendemos que hay muchos gaticos, entendemos que se han multiplicado, pero tampoco pues como que no estamos haciendo como comunidad algo específico para poderlos esterilizar o gastrar. Las dos últimas víctimas fueron dos gatos que murieron al parecer al consumir una sustancia venenosa. El último caso fue esta mañana, que yo cuando me levanté veo un gatico muerto en el porche, lógicamente él no es mío, es un gatico de pronto de otra casa que se salió y le hicieron el daño y estaba ahí. Al mediodía llegó mi gatica agitada, los vecinos más cercanos avisaron, la llevamos a la veterinaria, pero pues ya no se pudo hacer nada, el veneno fue demasiado fuerte. Los habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades ambientales para que busquen a los responsables de estos hechos que atentan contra la integridad y la vida de los animales. Llamamos a las autoridades y a todas las personas competentes de la situación para que intervengan de una manera ya firme. En este barrio han aparecido gatos, perros y hasta pajaritos que salen, a veces los tienen suelticos en la casa, salen, comen por ahí cualquier cosita que han tirado envenenada y se mueren. Entonces pues esa es como la petición que hacemos nosotros en este momento. La ley de maltrato consagra que quien ocasione la muerte a estos seres podría hacerse creedor apenas de uno a tres años de prisión.